G LCP Music Yair El Pablo T Asumo todo lo que venga No tendré miedo porque sumaré con mis ventas Cuando gane dinero con la música No saldré de las tiendas Aspiro a grande, gracias por no nacer Con mente pequeña y puerca De romper la base, estoy cerca Pocos se me acercan Tal vez porque no me veo igual a él Todos dicen que soy callado Pero no se imaginan mi nivel Segundo tema que grabo Y me empiezan a reconocer Me creen el rap Por eso lo hago también Y así me quiero mantener Quiero trabajar para tener Nadie acá te va a mantener En lo que hago voy a corresponder Y los que me tiren no les voy a responder Y no es por miedo, es porque tengo cosas más importantes para hacer Como tratar de superarme Es que no quiero yo superarte Lo mío es superarte Talento nuevos que nacen Esto no es fácil de expresarse No quiero estresarme Quiero liberarme Quiero mirarme en el certamen Yo no vine a sentarme No soy famoso y ya me envidia un combo grande Yo voy para donde están todos los grandes ¿Quién dijo miedo si esto más se expande? Para mí nunca es tarde Por favor fama no te tardes Rimo y eso en estallido Sé que falta recorrido Pero a nadie le he corrido Solo en el beat soy asesino No es casualidad No es casualidad Sabemos lo que somos Y lo que podemos dar No es casualidad No es casualidad Sabemos lo que somos Y lo que podemos dar Cuidado quien te orienta Malas decisiones traen sus consecuencias Perdón mamá por mi desobediencia Por tanta controversia Por ser una molete Por no ser como piensa Gracias por la paciencia Por estar en la ausencia De quien dijo que siempre iba a ser presencia Muchas advertencias Creyendo en que no debía Aprendiéndome hice una persona fría Alejado con poca compañía ¿Quiénes son? ¿Quiénes se creen real? Aquí la poca oportunidad Los llevo a un mundo donde les toca actuar Fingiendo lo que son Ocultando la verdad Cuidame de la envidia Y de la falsedad Cuida de mi familia Nada les va a faltar Por lo que pasamos Por lo que va a llegar La cosa cambia El amor se pierde Por acción innecesaria A quien engañas Tarde o temprano La verdad El vidrio te empaña Todos tenemos errores y fallas Pero quien te traiciona hoy Lo hará mañana Tome distancia A quien no le importe Hoy no tiene importancia Hoy no tiene importancia No es casualidad No es casualidad Sabemos lo que somos Y lo que podemos dar No es casualidad No es casualidad Sabemos lo que somos Y lo que podemos dar Ah, el Pablote y el Jair Junto al SP Music Wow Ah, Underground Yeah Ah, Clami en el beat